Bueno, hoy tenemos algunos pasajes así, que nos vienen, tenemos entrevistas una atrás de la otra. Es el caso ahora de Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de Aten Provincia. Ustedes saben que el lunes charlamos con él, bueno, hablábamos sobre las expectativas que habían con respecto a esta reunión con representantes del gobierno de la provincia de Neuquén. También se iba a negociar o plantear la necesidad de un incremento salarial, hubo una propuesta y allí quedó, la tomó Aten y ¿qué pasa? Esto es lo que queremos saber. Guagliardo, bienvenido, buen día. Alejandro López los saluda. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Alejandro, y buenos días a la audiencia de la radio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó el lunes? El lunes lo que pasó es que Aten fue, como habíamos hablado con vos a la mañana, con el reclamo de la discusión salarial, que no se hace en la provincia desde marzo del 2019, y por eso tenemos los salarios congelados a diciembre de ese año, para poder terminar el año en una condición distinta y poder encarar la negociación del mes de febrero para visualizar una perspectiva favorable y inicio del ciclo lectivo. Lamentablemente el gobierno no llevó ninguna respuesta a este punto y comunicó, para llamarlo de alguna manera, o puso sobre la mesa una decisión tomada que consiste en otorgar una suma fija que es no remunerativa y no bonificable, que compensaría, así lo expresaron los gastos que hayan tenido los docentes por conectividad, de 20.000 pesos para pagarse la mitad en la segunda quincena de enero y la otra mitad en la segunda quincena de febrero. Una decisión cerrada, sin ninguna posibilidad de discutirlo, ni su carácter recunerativo, ni el monto, ni la forma de liquidación, absolutamente nada. Por eso es que entendimos que no estábamos en una instancia de negociación, que el gobierno venía con una posición y una decisión ya tomada, y así es que tomamos esa, luego de cuatro horas de debate, de mucha discusión, tomamos eso y nos dimos por notificado, porque en realidad no es producto de ninguna discusión, de ninguna negociación, y es una decisión unilateral que ha tomado el gobierno y que no amerita ninguna opinión nuestra más que estas que te digo, es decir, no compartimos que lo resuelvan así, exigimos la recomposición salarial, y si bien es cierto que Atene está reclamando la compensación de los gastos por conectividad, eso se tiene que hacer sobre la actualización de los salarios, porque si no, eso no va destinado a ninguna compensación de gastos, sino que termina siendo lo que compensa lo que las familias de los trabajadores y trabajadores de la educación hoy no están pudiendo pagar, y además con el agravante de que no tiene destino hacia las jubiladas y los jubilados. Por eso nuestra enorme disconformidad en esta etapa de la negociación, sabemos que hay una negociación que está abierta, que continuará, así lo dice lo que el gobierno nos transmitió en esta reunión la primera semana de febrero, pero que claramente nos pone en una situación de alerta ante una negociación que va a ser muy dificultosa, porque discutir y compensar lo que perdimos el año pasado y la discusión sobre la pauta salarial de 2021, entonces por eso es nuestra disconformidad. Bien, Marcelo, ¿y cómo trabajan esto puertas adentro? Porque imagino que no debe ser muy grato para ustedes sentarse en una mesa de discusión salarial y que llegue una propuesta ya sin poner la consideración, ¿no? No, la verdad que puertas adentro de Aten, tenemos un plenario ahora en un ratito más, o sea, los compañeros que han leído el acta, que tienen la información de lo que viene sucediendo en esta negociación, no tienen nada, digamos, no hay ninguna discusión. El tema es cómo nosotros nos vamos a preparar para que la discusión en febrero tenga otro carácter, y acá hay una enorme responsabilidad del gobernador Gutiérrez, si quiere que las clases se inicien, como lo esperamos todas y todos, los maestros, las maestras, los profesores, la profesora de nuestros estudiantes y la familia, a un cono sin presencialidad, porque la presencialidad es una aspiración de todos, pero el ciclo lectivo igual tiene que empezar, porque este año se trabajó todo el año. Entonces, si el gobernador Gutiérrez quiere que esto sea así, porque él planteó hace unos días atrás en una localidad que pedía que se garantice el inicio del ciclo lectivo, es, la verdad, poco menos que fantástico, porque el que lo tiene que garantizar es el gobernador, ni los maestros, ni los directores de las escuelas, ni la maestra, ni el sindicato, el que tiene que garantizar las condiciones para que las clases se inicien, en todo sentido, desde el punto de vista del inicio, desde el punto de vista de los protocolos, si es que hay presencialidad, desde el punto de vista de la colectividad, si es que seguimos en la virtualidad, y obviamente de los salarios, es el gobernador de la provincia. Que hay que decir también, que no solamente nos debe el salario del 2019 al 2020 a todos los trabajadores de la educación, sino que se lo debe a todos los trabajadores de la administración pública provincial, a los que le da una suma disfrazada de alguna compensación o bonificación que sea deuda, cuando en realidad eso todos sabemos que va a ir destinado a pagar y a completar un salario que no alcanza. Entonces, nosotros hoy tenemos un plenario, vamos a acompañar el pedido que ayer hicieron los consejeros gremiales en el instituto, para que el Ejecutivo entregue los fondos que necesita la caja de jubilaciones para poder pagar a los jubilados lo mismo y a la jubilada lo mismo que el Ejecutivo está entregando, por el concepto que sea, a los trabajadores sin actividad, y es una iniciativa que presentaron nuestros consejeros gremiales ayer en el instituto y que fue aprobado por unanimidad, por los consejeros incluso del Poder Ejecutivo, o en representación del Poder Ejecutivo. Así que bueno, es una disputa que continúa, una lucha que no va a cesar, más allá de estos días del fin de año, el lunes vamos a retomar el reclamo por eso. Ya, digamos, llegamos a fin de año con la preocupación de que decida el gremio que no comiencen las clases, ¿no? Claro, pero no es una decisión del gremio, Alejandro. O sea, nosotros, y a ustedes les consta, venimos discutiendo y anticipando esto de hace muchos meses atrás, con un trabajo enorme de nuestras compañeras y compañeros que han priorizado el trabajo de la manera que fue, recreándose para poder seguir enseñando, en un año en el que todos tuvimos que aprender a hacer nuestras tareas desde un lugar, y en lugares donde no estábamos acostumbrados a hacerlo, en nuestras casas, en soledad, cuidándonos, hemos sido muy responsables con eso, no hemos convocado como sindicato a movilizar porque entendíamos que era agregarle un elemento de riesgo más a una situación de salud que fue, y que hoy sigue siendo muy compleja, ¿no? No es que esté resuelto el tema y ojalá la vacuna sea un soporte que nos permita estar mirando un futuro inmediato en una condición distinta a lo que hemos transitado este año, pero no ha habido ninguna sola señal del gobierno de la provincia como para mejorar las perspectivas con vista al año que viene, insisto, más allá de que haya o no presencialidad. Entonces, creo que hoy tiene una enorme responsabilidad Omar Gutiérrez de poder generar esas condiciones, y una responsabilidad que no la asumió solo con los maestros y maestras de la provincia. Él, cuando nos convoca a la mesa a retomar el diálogo, lo hace ante los docentes después que tuvimos una semana en la Casa de Gobierno, sino también ante muchas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que se presentaron ante el gobernador para pedirle que restituya ese diálogo que es necesario para resolver los conflictos. Entonces, digo, nosotros somos los más interesados en que podamos retomar y reiniciar el ciclo de activo el año que viene, porque lo necesitamos nosotros y lo necesitamos, obviamente, en primer lugar, nuestros estudiantes. Pero para eso el gobernador tiene que generar las condiciones que lo hagan posible. Bueno, igualmente, es recíproco el agradecimiento, porque nosotros sabemos la importancia que tiene los medios de comunicación para poder hacer llegar nuestras opiniones, lo que estamos viendo, lo que nos pasa como trabajadoras y trabajadores, lo que les pasa a la escuela pública, y haber tenido los micrófonos de la radio y los de tu programa en particular para hacerlo, nos ha sido de muchísima importancia, por eso agradecerte la disposición y desearte también que tengamos un año que sea mucho mejor al año que termina, va a ser un año para el olvido desde el punto de vista de lo que hemos sufrido como comunidad, pero que entiendo que necesitamos que se mejoren determinadas cuestiones que sí son de resorte político y de decisiones que se pueden tomar para que todos tengamos un año mejor, el año que se inicia, el 2021. Te mando un abrazo grande y bueno, estaremos comunicándonos seguramente y bien inicie el nuevo año. Un abrazo para todas y todos. Abrazo, Marcelo. Muchísimas gracias. Marcelo Guagliardo ha pasado por La Primera Mañana. ¡Gracias!